survivor méxico 2024 quien es la esposa del rasta este 10 de mayo el rasta felicitó a su esposa shikari por el 10 de mayo con quien tiene un pequeño de apenas unos años sobre el méxico 2024 es uno de los ratings shows de supervivencia favoritos de la audiencia de la azteca en esta temporada gabriel rasta pontones se encuentra dentro de los participantes más fuertes sabéis que tiene esposa se trata de una mujer de nombre shikari pero quién es el rasta de acuerdo con información del portal web de tv azteca gabriel pontones alias el rasta es comunicólogo con televisión y productor de la ciudad de méxico el participante de sorbeto méxico 24 ha estado en medio de realities consiguiendo la victoria en dos de ellos bueno nada más en uno que yo tenga el conocimiento que fue reto cuatro elementos en big brother no ganó pero bueno que ponen como que fueron dos el conductor de televisión considera que tiene los conocimientos básicos en supervivencia los que lo que ha ayudado en la isla de survivor méxico asimismo ha dicho que es aventurero que tiene una gran habilidad física y que es una persona muy competitiva en méxico cada 10 de mayo se celebra el día de las madres por lo que el rasta aprovechó esta fecha para felicitar a su esposa shikari a quien le dice morena asimismo mencionó que le dio a su hijo motivo por el que celebró este día feliz día morena rasta te desea el mejor de los días y el agradecimiento a diario por el mejor regalo que escribió sobre el origen edad y demás información no se conoce más de la esposa del rasta pero lo que sí podemos decir es que están muy bien como pareja y enamorados en la publicación también compartió una serie de fotografías de ellos juntos con su pequeño hijo el concursante desarrolló en méxico 24 tiene 50 años revela el portal de tv azteca cuenta con una especialización en cine por la universidad de nueva york y se dedica al contenido digital publicidad y a realizar cortometrajes por lo que ha logrado ganar premios en algunos festivales participó en big brother con la reality show muy famoso en méxico ganó en fear factor 2004 no sabía que era nada solamente sabía que era conductor pero bueno y un año más tarde fue el conductor del programa el año 2018 ganó un reto cuatro elementos y en 2020 participó en guerrero 2020 claramente tiene una gran trayectoria en participar en reality shows de acuerdo con algunos portales digitales se ha filtrado cuando termina sobre vivo méxico 2024 en tiempo real según esta información se filtró que entre el 1 y 5 de mayo fue cuando se grabó la gran final recordemos que vamos como un mes atrasados pero lo que he dicho yo es de que va a acabar seguramente antes del 27 de mayo que es cuando se estrena el reality conocido por sergio mayer tentados por la fortuna pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima